qué onda gente de youtube en que se anda santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número 58 de lo que va yo yo hago yo hasta el momento así es bueno el capítulo pasado terminó tremendo un muy buen inicio de semana hay que decirlo porque ahora estamos por ver la pelea posta no la pelea acá de y ahí contra el tipo que resultó tener una armadura puesta y no era un robot no les ha el nombre porque no quiero mucho si lo dijeron no me pareció bastante relevante así que ahora hay que aprendérselo porque puede ser el que elimine a yei matándolo o al revés no sé vamos a ver vamos a ver puede ser que esta pelea termine en este episodio porque los dos tienen poderes en medios similares los dos tienen ojo en la frente y con un poder descontrolado eso que significa que el primero que ataque o si hay una un ataque junto o combinado podría volar todo por los aires el mismo curamos lo dijo así que estamos en presencia de el que ataca primero destruye no así que podría durar solamente un episodio porque es en un poder masivo que estamos viendo hay que ver hay que ver cómo van a gestionar esto pero por lo menos pinta muy bien y muy destructivo que es lo que le gusta a uno a uno le gusta ver ahí luces de colores como en dragon ball z así que una gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo te dije que te esforzarás y en recopilación de 3 capisodio música de tensión bueno medio así había tomado el capítulo pasado y justo pasé una moto toda pastilla y tiene mucha mejor animación ahora y mira la venda cayendo todo no hay marcha atrás porque yo olvidé cómo vendarte de nuevo pinta muy bueno esto y así comienza acá comenzaría el episodio que no hay por qué mejor arma ahora lo va a hacer va a usar su mejor ataque llovo una nomás señor perdona mis pecados puedo escapar cuando yo lo decida ¿Qué te sucede, Seiryu? No sé, tengo mucho frío ¿Estás enferma? Está presintiendo algo No creo que esté enferma Yo también he estado presintiendo algo Y temo que será muy peligroso Rájen de ahí, muchachada, rájen de ahí Oh, miren eso, muchachos Jai nos va a mostrar su poderoso No, tienen que rajar de ahí Por algo tienen un mal presentimiento Será el final de Jai ¿Puedes recordarme cuándo fue la última vez que lo vimos en acción? Me parece que fue en la primera ronda del torneo Claro, contra el rubio Y desde esta vez no lo vimos más a la técnica Le inflaron mucho para lo que realmente la vimos Y a este también, al rubio lo inflaron bastante Para que solamente sea derrotado calcinado Por esta técnica Ha pasado mucho tiempo desde que lo hizo Mucho tiempo ¿Cuántos católicos? Desde entonces no lo ha vuelto a usar Y ahora no está sin con una heredad de importancia ¿Cuántos católicos en el católico? ¿En el católico 30 más o menos? Mirá todo lo que duró que bueno, ¿eh? O sea, más o menos en el capítulo 20 y pico o 30 que arrancamos este torneo La carita que le dibujaron Bueno, me encanta Para salvar a su... ¿Qué será? ¿Hermana compañera de trabajo solamente? Bueno, entre las waifus se entiende, ¿no? ¿Les habrá salvado la vida? Che, eso lo vamos a ver en los próximos minutos, ¿eh? ¡Escuché esa guitarra eléctrica, papá! ¡Oh, es muy poderoso! ¡Esto es real! ¡Es el fuego del infierno! ¡Sí! ¡Cielos! Pensé que no había adquirido el Kokuryuha ¡Sí! Giei por fin ha adquirido al Dragón Negro A ver, a ver, a ver, a ver ¡Esto es Kokuryuha! ¡Es genial! ¡Es grandioso! Demasiado espamentoso como para hacer una técnica que la tenés que usar, ¿eh? ¡Es el Dragón Negro que vivos en una pelea pasada! ¡Este es mucho más fuerte! Mirá como se ve el cielo ¡Qué raro que el contrincante! ¡Qué raro que el contrincante! Sí, pero veamos, o sea, yo atacaría mientras está haciendo la técnica ¡El fuego que rechaces regresará quien lo haya disparado! ¡Uuuh! ¡Te vas a quemar con tu propio Dragón Negro! ¡Le quiere devolver la técnica! ¡A él también le atacaron con su propia técnica! ¡A ver si puede devolverla! ¡Se viene el momento decisivo! ¡Uy! ¡Lo está consumiendo! ¡O por lo menos le llegó a afectar a su carrera! ¡No, no puedo creer que lo haya detenido! ¡No, no puedo creer que lo haya detenido! ¡Se lo va a devolver entonces! ¡Ahora es el momento de unir! ¡No subestimes al Dragón Negro! Viste, esto podría ser bastante peligroso, ¿eh? Le dio un poco más de power-up al Dragón Negro, pero el otro lo tiene controlado. Esto le va a perjudicar muchísimo también a Jay, porque el abrazo no le va a aguantar, ¿eh? Le está dando un power-up mucho más del que él pensó que le iba a poder dar. Ya no he terminado contigo, demuéstrame que eres más fuerte que esto. Inténtalo, si es que puedes. Yo sé que tengo una fuerza y puedo detenerla. El poder del Dragón Negro es muy fuerte, pero Wu no deja de resistir su embate y aplica toda su fuerza para no sucumbir ante él. Es muy grande ese Dragón, ¿eh? Si tengo que usar semejante técnica. Y aún así le está costando. ¡No se me ha dejado! 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 ¿Qué decir? ¡Uh! Parece que el Dragón Negro se ha vuelto loco. ¡El público indefenso muere calcinado! ¡Esta es una imagen del mismo invierno! ¡Ja, ja, ja! ¡Chabón! Se le descontrolo al Dragón. Que no sé si es tan poderoso porque, o sea, el otro... ...lo está pudiendo aguantar bastante, ¿eh? Encima se le cruza con flashback. ¡Ah! ¿Eso es lo que tenía en la frente? ¡Eso es lo que tenía en la frente! ¡Y yo siempre pensé que era un ojo! ¡Ah! ¡Mitad capítulo! Bien, 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 bien Aprovecho para invitarlos a unirse a los miembros del canal Para ver cómo va a terminar este torneo Para pegarse un maratonazo acá de Shishikakuyo Y de Dragon Ballsita A ver, a ver, a ver Pudo destruir Alguien ahí con su propia técnica No pudo hacerme ningún daño ¡No puede ser! Fui la hecha sola en Sasco, Curioja Y todos pudimos presenciar Cómo el dragón negro se tragó Completamente a Hei Y se lo llevó de aquí ¿Cómo quedó el estadio, eh? Le falta un pedazo ¿A dónde se fue Hei? ¿Se fue como Goku en GT, o no? Los veo muy tranquilos ¡Juri! ¡Juri! ¡Despierta, Yuri! ¡Necesitamos tu veredicto! ¡Juri! ¡Tengo mucho miedo, mamá! ¡Juri! ¡Despierta! ¡Despierta, Yuri! ¡Vamos! ¡No, no puede ser, mirá! ¡Yo te está viendo! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Juri, despierta! ¡Necesitamos tu veredicto! ¡No, le van a dar... ¡Mirá, no lo sé! Le van a dar por ganador al otro Si es que yo... ¡Ahí viene! ¿Ya que Hei no puede seguir peleando? ¿Cómo, cómo? Ahí está Sigue explotando el otro arriba ¿Quién dice que no puede seguir peleando, mocosa? Mirá que si dice ¿Le da el ganador al otro? Olvidate, eh Ya vio su veredicto Como pasó en la pelea pasada El ataque que quiero mostrarte Es este ¡No! No me diga que se unificó con el Drawn ¡Heeey! ¡No! ¡Increíble! ¡Miren! Pensé que el dragón negro se había tragado a Hei Pero... ¡Él ha vuelto y no tiene ni una sola herida! ¡Vamos, Hei! ¡Tú puedes! ¡Mucho gusto! Llegó el momento Ahora Hei va a hacer su ataque final ¡Eh! ¡Tengo miedo! ¿Yo era el otro ataque y el ataque final? La verdad es que yo no noto ninguna clase de cambio Únicamente que el dragón de su brazo desapareció ¡Oh no! Es tan poderoso que no se lo ve Como pasó con el que estaba peleando con Kurama ¡Así es! ¡Ya vieron! ¡Solo mataron! ¡Ella no te puede hacer nada! ¡Ahora me doy cuenta de lo que dijo! ¿Ah? Así es Hei se ha tragado al dragón negro ¿Qué dices? El maestro del Kokuryuja es aquel que se traga al dragón negro Por fin ha dominado el Kokuryuja O sea, todos creíamos que... No sé si Willy ya haya notado Lo fuerte que es Hei Chau, le sintió el chakra como cuando le sienten ¿Puedes verlo? Este es el verdadero poder del maestro del Kokuryuja O sea que tranquilamente puedes seguir peleando él Y atacar con miedo siempre es una mala opción, ¿eh? Ahí está De un solo golpe lo va a derrotar No sé si de ahí es muy rápido O del otro Mirá, lo golpeé de todos lados Y eso me hace acordar a Mr. Chatan con Zen Ahora llegó su turno Voy a atacar con toda clase de golpes Pero y él no se inmuta en lo más mínimo El otro se está luciendo mucho, ¿eh? Dale, que acabe con esta pelea de una vez Pero está un poco contra las luces Contra la estructura Bien, ya vimos que Hei recibe toda clase de ataques Y nada, ¿no? Ni se inmuta como dice la logicera Por lo menos no es que tuvo miedo y se rindió, ¿no? Está atacando hasta lo último, pobre Aunque ya sabemos que Hei es bastante superior Ahí está El ataque final Lo estampo contra la gente, chaval ¿Quién tiene dominada la pelea? Hoy no puede hacer nada No Es que empieza el conteo, che Mátame Recuerdo que aquella ocasión Cuando perdí la pelea contra Toguro Tenía el potencial para ser más fuerte Pero ahora no Ahora ya llegó a su límite de poder, ¿no? Quería volver a pelear contra Toguro Así que me entrené con empeño Pero Toguro se hacía cada vez más fuerte La brecha se hacía cada vez más amplia Y ahora eres tú quien le vence Ya no tiene ningún sentido vivir Eh, paradramático Encima está Toguro Y encima Hei delante de él Si quieres morir Hazlo por tu cuenta ¡Ocho! ¡Nueve! Y... No me gusta que me digan Lo que tengo que hacer ¡Bien! ¡Se acabó la pelea! ¡Bien! Y Hei gana ¡Es el ganador! ¡No miró como quedó la plataforma! ¡Sí! ¡Ermatamos el juego! Vamos Y Hei salvando el tablero, ¿no? ¡Será peligroso acercarnos a él! ¡Eres el mejor quien! ¡Ah! ¡Eres muy fuerte! ¡Yo creo que puedes seguir peleando! No No puedo Mirá como le timblan las patitas Mi ataque tiene un pequeño defecto ¿Defecto? Para poder recuperar el poder que utilicé durante la batalla Tengo que dormir mucho Es necesario que entre en hibernación ¿Hinbernación? No puedo hacer nada para evitar el cansancio que siento Dijiste hibernar ¿Eres un oso o algo así? Escuchen bien Les voy a confiar algo que nunca hubiera hecho en otras circunstancias Si pierden la pelea cuando despierte No tendré piedad de ustedes O sea que cuando se despierten ya el torneo habrá terminado Y quizás meses atrás haya sido el torneo Nos regañó hasta el último minuto antes de desmayarse Debe ser un hombre muy feliz No puedo creerlo ¿Este es el hombre que se volvió loco y destrozó parte del estadio hace un momento? ¿Puedo dibujarle un bigote? ¿Quién venció a Boo y con un poder dominante? El equipo Burameshi empató el encuentro pero podrá ganar la próxima pelea ¿Quién viene en el próximo? ¿Quién toca? Bien, 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 bien Y así termina este capitulazo La verdad que me gustó un montón Tuvimos mucha acción Al final sí terminó acá el capítulo Pero con alta destrucción Como se venía previendo ya en los demás episodios Ya veníamos anticipando esto Y al final sí se dio Destrucción de ambos lados Primero el otro deteniendo al dragón Y revolviéndolo para todos lados ¿No? Pedazos de dragón volando ahí Pegándole al público Aunque bueno, eso ya es algo natural en este torneo Pero volaron medio estadio La plataforma quedó totalmente destruida Así que vamos a ver cómo van a ser en la siguiente ronda A ver si hay una especie de pausa para restauración automática Porque obviamente ahí hay monstruos y demás Que deben tener alguna técnica para web Reparar esto de inmediato ¿No? El Goetma es más Puede llegar a ser No sé Vamos a ver cómo va a ir la situación Pensé que EA iba a quedar lo suficientemente bien parado Como para otra pelea Pero al final tiene un punto débil Y es que va a entrar en hibernación Vaya a saber uno Cuando vamos a volver a ver a EA despierto Quizás recién para revelarle Que su hermana ya sabe que es su hermana Y demás ¿No? Así que bueno Nos quedan los últimos Los últimos encuentros Quizás podría llegar a terminar el torneo En esta semana Nos toca ver pelear a Bueno A Al Colorado ¿Y quién más? ¿Quién más? O sea Al Toguro De Anteojos Negros Pero ese va a ser el último último Me imagino Así que no sé No sé si es que vamos a cerrar este torneo Acá en esta semana O será otra semana más Pero ya estamos ahí Al límite Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Muchísimas gracias por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo la descripción del video De lo que es el grupo de Spice Ustedes se quieren unir Es donde ganan Si quieren iniciar un vistazo En Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos En Twitch Si quieren ver Dios en vivo Un nombre recién En el próximo capítulo Un saludo Estos amigos de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!